En el camino de una cabrera policiana, suspiras sonriendo, veo un espejo en tu mirada, tu vestido En el camino de una cabrera policiana, suspiro y me negocijo de tener tus abrazos amorosos, siempre, a través de los años Sonríes y no estás presente, miras los minutos en tu reloj de aniversario Vientas en tus lágrimas, escapa una naranja, tocas mi rostro, tus manos tiemblan, lectura de cartas amorosas Años, poemas eróticos, que no fueron estrictos para mí, sura mi espalda y mis labios que muchas veces has besado Paredes, mueren a mí, soy alabonizo y espero pronunciar el perdón, pero no llega Tomas mi alianza olvidada para unirla a la tuya, un pañuelo blanco con tinta de besos ajenos Un revolito de vasos cojean en tu pecho, quisiera haber desmayado Te acercas a mí, sutilmente, colocas un sol en rango en mi solapa Apresuradamente a tu palopida reventudina, devolos y meditan las anguciosas frases de tu despedida Yo solo leo, antes de tu palopida, que volarás en tren de medianoche con quien quiera besar un año Gracias Gracias